Olvida aquel instante Nuestro amor fue tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto Este amor prohibido Nuestra felicidad Yo seré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de esperar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pegando Si por darnos voz Que sigamos Yo seré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás Tú seguirás viviendo Sin importarnos Más No 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 No